El producto en ciberestuación empezó el juego Se halló con sus sueños y un plan muy bien hecho Desde cero en las redes comenzó a construir Con click y una foto su destino a definir Lejos de la fama y los brillos de la noche Era un simple inicio pero él tenía derroche Con paciencia y astucia con sus manos al reclado Fue creando su imperio, nunca se había rendido Y ahora Zayayu es el rey de la red Con la mafia digital domina todo a su pie Es de los héroes, la historia se encuentra con la dejada a su lado El interés se reinventa Y Zayayu lo hacía todo real Su equipo de genios, el poder digital Juntos en la sombra con estrategia y pasión Cada click y cada post era pura revolución Era solo un juego, era un mundo en expansión De la nada la de estrellato con trabajo y dedicación Con Alejandra a su lado, la musa de su plan En el reino virtual hicieron su propio plan Y ahora Zayayu es el rey de la red Con la mafia digital domina todo a su pie De ceros a héroes, la historia se encuentra con Alejandra a su lado El interés se reinventa De la pantalla al corazón Se forjó su leyenda en cada click y grabón La pasión se encomienda De ceros a íconos, con fuerza y con unión Zayayu y su equipo reescribieron la canción Y ahora Zayayu es el rey de la red Con la mafia digital domina todo a su pie De ceros a héroes, la historia se encuentra con la dejada a su lado El interés se reinventa